El destacado director técnico de natación, el italiano Alfredo Caspoli, se encuentra por estos días en el Perú, dictando la primera clínica internacional de natación con el objetivo de capacitar a los entrenadores y atletas de esta disciplina del 24 al 27 de agosto en el campo de Marte. El sistema que él está trayendo a Perú es un sistema que ha hecho cambiar la natación italiana de hace 30 años atrás porque tenían el mismo sistema de Perú actualmente. Ahora ellos con este sistema que ha cambiado han logrado tener que 35 nadadores italianos vayan a la Olimpiada, por lo tanto hoy traigan medallas para Italia. Alfredo Caspoli es director técnico de la selección italiana de natación, que hizo posible llevar a 35 nadadores a los recientes Juegos Olímpicos. Este destacado profesional viene entregando sus conocimientos dentro y fuera de la piscina del campo de Marte a entrenadores y deportistas. Este crecimiento pasa por el crecimiento cultural de los entrenadores, que tienen que tener un título para que puedan desarrollar el entrenamiento en las piscinas, pero este título tiene que sentirse profesionales o ser profesionales.